hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo una rutina de limpieza un poquito diferente quería enseñaros pues cuando hago limpieza así un poco más profundas pues de según qué zonas que durante la semana pues como siempre os digo digo vale pues esta semana voy a hacer esto o sea hoy voy a hacer esto otro día eso entonces fui durante unos durante un par de días grabando unas cosas y nada un día lo que hice fue lo que estáis viendo cogí y me puse a limpiar lo que es la campana que le hacía falta porque pues cada cierto tiempo cojo y la limpio porque si no pues sabéis que se va acumulando y no puede ser así que pues eso le echéis lo de limpiador como podéis ver a lo que es el interior de la campana y luego quita grasa de este de mercadona a los filtros y los métodos de lavavajillas sí que se quedan un poquillo le quita la grasa y eso pero pierden como el brillito pero bueno me da igual y nada por aquí con un trapo viejo voy lo lo mojé con agua y voy retirando el producto de limpia hornos como veis es que deja la campana impoluta que yo el motor ese que lleva dentro lo que es el motor en sí la turbina esa la tenía vamos que no le cabía una gotita más de grasa y la primera vez que lo limpié la verdad que lo dejé actuar mucho más y me costó mucho más pero vamos así una vez al mes una vez cada bueno cada 15 días o por ahí solo según porque sabéis que yo cocina al cocinar como cocino con termomix y no hago mucho frito porque luego lo hago con fritura de aire sí que es verdad que no se ensucia los fritos sí que lo voy metiendo en lavavajillas pero lo que es la limpieza está así más 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 fuerte de la campana lo hago una vez al mes o por ahí porque ya os digo yo cocina así fuerte como se cocinaba antes de poner una olla y dejarla y cocer que eso sí que hace como más tal no y fritos tampoco hago mucho lo hago casi todo ahora han freído la de aire y ya está bueno una vez habéis visto todo lo que he sacado una vez ya limpio lo que hago es con este de agua vinagre y amoníaco le doy el último repasito para que se quede brillantito y luego ya cojo con este con el trapito este que tengo de algodón para ir secando y seco lo de la campana pero vamos ahí se queda súper súper limpio como podéis ver la verdad que se queda súper bien y vamos el trapo este sale limpio solo le doy para eso para que salga un poquito de brillo y nada una vez bueno voy a enjuagando vale enjuago le repaso porque me gusta darle unas cuantas veces para eso para que se quede bien son manías porque vamos la podría dejar así y estaría limpia pero vamos son manías que me gusta darle como varias veces para terminar sobre todo de eliminar el producto y nada una vez ya le he dado así bien le doy por el marquito ese que hay ahí y nada ya lo seco seco lo que es el interior de la campana y así ya se queda limpia luego ya cuando salen vale esto no lo grabé porque esto lo hice cuando salió el día siguiente de lavavajillas colocarlos pero vamos es eso cuando una de ellas está colo ya está limpio pues lo de al día siguiente pongo los filtros y ya está y ahora voy a limpiar el jarrón este del salón vale son cositas que suelo hacer pues eso no son cosas que suelo hacer normalmente las hago una vez al mes o por ahí y nada por aquí lo que hago ahora es limpiar el jarrón vacío lo que son las piedras y todo eso y los bambús y enjuago las piedras porque siempre a veces se van cayendo como las raíces se van como rompiendo a veces las raíces de los bambús por eso os digo cuando tengáis bambús de estos y los pongáis en la piedra no saquéis los bambús hacia arriba de las piedras sino volcad las piedras y conforme vayan saliendo piedras sacáis los bambús porque porque si no les arrancaréis muchas más raíces ya se caen de por sí pues si no se las arrancaréis más y nada por aquí pues yo tenía unos puestos como unas lágrimas de estas de silicona que se ponen abajo que venden y sabéis que en lidl hace tiempo que vi compré los esto que son como de moqueta ahora no no me acuerdo como como se llama y nada y para eliminar el pegamento porque eso al final tuvo que terminar de pegarlo con noctite pero no se termina de pegar bien lo que hice fue con un disco de esto de maquillante y acetona como veis lo voy limpiando y así elimino el poco pegamento que quede esto sí que lo puse a velocidad súper hiper rápida porque si no vamos si no nos podemos tirar aquí dos años ahí sigo voy humedeciendo el disco y nada no corte mucho del vídeo no por nada porque ya como es cortito dije pues tampoco voy a eliminar mucho para que no tengáis un súper mini vídeo pero vamos que es eso iba eliminando o sea iba quitando todo lo que es el esto el pegamento pero probamos es que le ponía el pegamento y al final se no hacía más que ponerle pegamento 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 de las lágrimas no no pegaban bien y nada una vez ya eliminado lo que es el pegamento lo voy a decir para terminar de quitar lo que es la acetona lo seco para que la zona esté limpia y seca vale le doy así el jarrón de paso ya lo limpio porque el jarrón antes lo fregaba pero ahora le doy con el trapo este de que lo tengo humedecido con agua vinagre y amoníaco probamos un poquito solo y nada y ya lo seco vale un poquito y ya una vez lo tengo seco lo que hice fue ir por las cositas estas que es para que no raye vale y se protejan y porque el cristal sino encima de la mesa está de brillo lo lo termina termina rayando la mesa pero vamos que la mesa ya la pobre alguna raya tiene pero vamos si lo podemos proteger mejor que mejor así que se lo pegó en la base y listo así ya lo tengo y la verdad que éstas pegan muchísimo mejor y ahora veis cómo se les van perdiendo como raicillas y ahora ya una vez tengo colocados los colocados los bambus voy echando las piedrecitas dentro y hasta la verdad que es muy 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 sencillo de enjuagar la verdad que es la única planta que me dura y la que menos cuidado necesita la pobre y la planta me sabe me miraré y dirá y encima te quejarás pero vamos que una esto lo hago una vez al mes y ya está son cositas pues eso son las típicas cositas esas que siempre decimos va y cuando hago esto va y cuando hago esto nada te lo pones en un papel y después al día mira que voy a tener un poco más de tiempo lo que esto son 10 minutos lo cojo y luego en un momento y me lo quito y luego está otro también lo cojo me lo quito de en medio y otra cosa más hecha y es ir haciéndolo así si no lo notamos lo hacemos si no lo notamos al final ya llega el día en que no lo haces porque porque pasa porque al final va pasando y no lo haces así que nada por aquí ya voy dándole así un poco le voy eliminando lo que es el agua de que salpica de ponerlo que luego pienso y digo para que lo para que lo haces si luego cuando le eche ahora el agua como veréis salpica un poco más pero bueno da igual le he hecho agua mineral vale porque si no se llena todo de cal y como este agua la verdad que le dura prácticamente ese agua todo el mes le he hecho agua mineral por eso porque si no se queda todo el jarrón como con la marca de la cal y nada ya tenemos el jarrón listo y ahora me vine porque había limpiado el desagüe como os dije el miércoles de mi habitación del baño de mi habitación que bueno la goma esa está bien no como esta que la vais a ver que da miedo vale es la goma que se ha desintegrado entre que estaba sucia y que se ha desintegrado pues vamos no apto para para eso para personas sensibles es la goma que se ha deshecho completamente como veis y me tocó con el destornillador vale perdón por el movimiento de la cámara pero no tenía como dejarla entonces pues eso para que lo vierais iba con un destornillador despegando lo que es la silicona vale aquí os lo he puesto un poquito a cámara rápida porque si no vamos pero vamos me costó lo mío y luego lo intentaba pero vamos era imposible era la la silicona está la goma que se había quedado pegada ayer 10 de no usarlo entre el calor y eso pues no vamos se sacaba pero no sabía como endurecido entonces era horrible y claro quería cambiar las las de los vídeos es decir que no he podido cambiar lo primero porque el de mi vida que tengo que mirar a ver qué hacemos el de mi vida lo que le ha pasado es que dentro vale si veis dentro de lo que es el agujero llevan dentro del desagüe y tienen una rosca dentro del agujero ese en medio hay una rosca por dentro qué pasa que esa rosca se ha perdido o sea al meter yo el tornillo se soltó y se perdió no puedo veis ahora le he hecho el silicbank este para ver si así conseguía solucionarlo y luego una vez le dejé actuar un poco le iba dando con el estropajo pero vamos que nada que tuve que terminar con el estornillador ya os lo digo y entonces lo que se estaba diciendo yo que perdón se puede movimiento de la cámara ya os digo que es que con una con una sujetaba y con la otra rascaba y con una mano me refiero entonces lo que se estaba diciendo que me voy me voy entonces el de allí no se puede rascar de lo que es el desagüe menos mal que como no los utilizamos y el agua está cortada poner eso pues no tal pero tengo que arreglarlo llamar a alguien que me lo arregle porque claro para cambiar eso hay que quitar el bidet porque está por debajo y el bidet está pegado a la pared y luego el de la habitación del baño este que es el baño pequeño que tiene los zapados y verde yo lo llamo el baño verde porque es el chapado es verde y se ha pasado de rosca y no lo puedo quitar es imposible así que lo limpie como pude pero no lo he podido quitar entonces nuestra idea en un futuro es quitar el bidet del baño verde porque no lo utilizamos y en caso de dejar un bidet dejaríamos el de mi habitación que el baño es más grande dejaría mi bidet pero arreglando lo que es eso para que el desagüe no quede suelto porque al final pues eso cualquier niño puede meter ahí la mano que se le quede atascado cualquier cosa entonces preferimos pues eso solucionarlo pero claro nosotros no podemos esto no lo hagáis si no ponéis yo tenía toallas abajo vale no lo hagáis sin toallas este es el desagüe de la de la ballera vale una vez limpio aquel vale me este día me iba a ir al héroe berlí a comprar pues eso los sifones de de los esto lo que veréis los sifones de lo que son los los creo que se llaman sifones de lo que son las la pila del baño la bañera del baño y la pila de la cocina también quité las de mi baño pero para que no se hiciera repetitivo sólo grabé los de este baño y nada aquí esta es la goma de la de la bañera que como veis esta no se quita estas negras y que cojo con el estropajo le doy bien a todo y lo limpio y ahora cojo con un vaso y le he hecho agua por encima y ya está ya sí pues se enjuaga y una vez ya lo tengo bien enjuagado lo que hago es ir a la pila de la cocina y fregarlo ya está lo fregué bien y así pues ya se quedó bien el de mí lo que es el de la pila no lo fregué porque también tiene silicona pegada ese me fui y como tenía que comprar la goma pues luego os enseñaré que fue al héroe y lo compré porque es que no había manera así que pues eso ya esté lo creo lo dejo bien limpito y ya me voy me lo coloque ahora veis que lo coloque y hasta probamos es toda una aventura vamos porque yo el del baño no estaba así el de mi baño sí que es verdad que la próxima vez que lo eso tengo que cambiar la goma también porque se me partió como por la mitad está entera pero partido la pude colocar pero vamos para la próxima vez que vaya al héroe me lo traeré y así ya para cuando lo vaya a volver a limpiar pues ya lo tengo así que nada el de la bañera ya se quedó limpio y colocadito y ya como ahora veréis quité los el filtro del grifo de la pila de la bañera y de la pila de la cocina del baño marrón también pero no lo grabé para que no se hiciera repetitivo como os he dicho y nada y así ya me fui al héroe y lo compré todo para luego volverlo a colocar que yo los limpio con vinagre pero claro conforme se va pasando el tiempo se estropean por aquí hemos vuelto del del héroe vale y he comprado para los grifos de las pilas del baño estos dos que valen cada uno 2,99 luego para la pila tanto de la ducha como de la cocina he comprado estos tres vale que como veis la rosca la tiene por hacia afuera y esta la tiene y estos la tienen por dentro perdón y nada estos también 2,99 y luego para el tema del grifo de la pila del baño como veis viene todo completo vale que por aquí se ve mejor y nada yo de momento lo único que voy a cambiar vale porque viene el sifón y todo yo lo único que voy a cambiar es la tapita y la goma y nada y esto vale 2,59 así que nada ahora os enseño como lo como lo pongo todo esto es todo lo que venía dentro de la bolsa vale destornillador no destornillador es mío y nada veis lleva un tapón que viene la verdad que viene súper completo un tapón con la cadenita que bueno yo las cadenitas sabéis que que mejor no se la voy a poner luego viene la parte del desagüe la parte de abajo que yo no creo que la cambio porque esa está bien y aparte que no voy a meter yo en más rollos y voy a cambiar esto solo que es lo que estaba mal la gomita esta que es lo que habéis visto que se había desintegrado por completo y lo del desagüe con esto así que nada vamos a ello y nada pues por aquí ya me puse a montar el desagüe que ya os digo sólo puse lo de la gomita y lo de la planchita está el desagüe y luego ya los los filtros del grifo vale os voy a explicar el filtro de la de la cocina si luego si vais a leer hoy no compré lo mismo que compré yo habrá uno que sea para él para lo que viene siendo el grifo de la cocina porque luego veréis vale esperados al final del vídeo y veréis que la goma la tuve que cambiar por por la vieja porque no porque no encajaba bien la no las gomas son distintas vale luego lo podéis ver es que voy a ir despidiendo porque si no no me da tiempo a despedir el vídeo pero lo vais viendo y nada pues voy a dejar como siempre por aquí debajo tanto mi cuenta de instagram como mi cuenta de instagram pero la de tu casa siempre en orden que sabéis que ahí también tenéis tips consejos de limpieza y podéis contactar conmigo para cualquier plan tanto personalizado como básico de organización de limpieza de casa que si os ha gustado el vídeo que le deis a me gusta que me dejéis vuestros comentarios que sabéis que me animan me motivan y ayudan a que el canal siga creciendo que podéis compartir podéis recomendar el canal a cualquier persona que penséis que le pueda interesar el contenido y lo más importante que si no estás suscrito que te suscribas al canal y que si desactives la campanita para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos que ya sabéis que son lunes miércoles y viernes a las 4 de la tarde que muchísimas gracias por vuestro apoyo que muchísimas gracias por estar siempre ahí y que nada más que os veo os termino de enseñar aquí como colocaba esto para que lo veáis y que nos vemos en el próximo vídeo